Música Hola amigos de Youtube les habla Kevstrak y sean bienvenidos a un video realmente rápido Nada mas quiero avisarles un pequeño aviso, una pequeña noticia que esta ahorita en Halo de Master Chief Collection Pero antes que nada les quiero decir que bueno para los que no lo sepan tal vez ya empece a subir la serie de la campaña pasando a la legendaria Y pues les pido que de verdad bueno tuvo el primer episodio bastante apoyo entonces voy a seguir subiéndolas espero diario Así que pues para que ustedes la chequen y la compartan con todos sus amiguitos Pero bueno la noticia aquí es que me fui el día de ayer a la sección de avatares de Halo de tu jugador y todo eso Y pues desbloqueando varias cosas ya saben que desbloquean estos monitos Pero por alguna razón al final se me desbloqueó uno nuevo que antes no teníamos o bueno al menos nadie de nosotros jugadores normales lo tenían Que era el Spartan de Halo Spartan Strike que bueno no me acuerdo exactamente el día en que sale Pero bueno incluso yo di una noticia en Halo Latinoamérica que te la dejo en la descripción Y pues este logo nada mas lo tenían hace unos pocos días los jugadores o trabajadores de 343 Pero bueno en esta ocasión ya según yo nos la dieron a todos o bueno si yo la tengo supongo que todos ustedes lo han de tener también Y pues se ve bastante cool a mi me gustó mucho y pues nada mas les aviso que ya se la pueden poner Así que hay otra cosa también quiero que me digan cual intro les gusta mas si esta con la nueva canción o con la anterior Ya que muchos han estado diciéndome eso y pues les agradecería mucho si lo ponen en los comentarios Eso ha sido todo si te gusto dale like, comenta y suscríbete No olvides ver la serie y que abstract se despide Adiós 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 Adiós